¿Qué significa entrar hoy a la Iglesia Católica Apostólica Romana viniendo del mundo protestante? Vamos a verlo con Leonardo para que no te la cuenten. Queridos amigos de Que No Te La Cuenten, soy el padre Javier Olivera Rabasi y nos encontramos hoy con Leonardo, de quien hace poquito escribimos un pequeño testimonio, un pequeño post, un artículo en nuestro sitio acerca de su regreso a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Leonardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días padre, gracias por la invitación. Bien, yo quería hablar con Leonardo brevemente para que nos contara un poco cómo fue esto de acercarse desde una secta protestante, habiendo sido profesor, habiendo sido predicador protestante, después de mucho tiempo a la Iglesia de Cristo. ¿Cómo fue ese itinerario, Leonardo? ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué nos podés contar resumidamente para que no te la cuenten sobre tu regreso a casa? Comienzo por lo primero, o sea, vengo de una familia católica no practicante, fui bautizado de bebé, pero de doctrina, de enseñanza católica, cero, cero. Nunca me transmitieron absolutamente nada, por lo cual a la edad de 21 años, los primeros que me predican el Evangelio, por primera vez en mi vida, que escucho algo que se parecía al Evangelio y llevaba el nombre Evangelio, de parte de los protestantes. Después de algunos meses de liberarme, entre abandonar o no, abandonar mis pecados, me convierto al protestantismo en una iglesia de los hermanos libres, son evangélicos, y comienzo a estudiar profundamente las Escrituras, al punto tal de que a los dos o tres años me empiezan a dar la oportunidad de comenzar con el Ministerio de la Enseñanza. Y así, por los siguientes 17, 18 años, inicié un camino como predicador, con un ministerio cada vez creciente. Vivía en la provincia de San Luis y me vine a la provincia de Buenos Aires a los nueve años de ser un conversa del protestantismo. Me vine con el objetivo de estudiar en un seminario bíblico. Comienzo a estudiar y cuando estoy sobre los años finales, faltándome algunas materias para poder terminar el seminario, comienzo a dar clases en el seminario, y al empezar a estudiar en profundidad las Escrituras, empiezan a surgirme ciertas dudas que no lograba resolver sobre el tema de los eventos futuros. También surgieron algunas dudas ahí por un conflicto interno entre los hermanos libres, entre la necesidad o no de arrepentirse para ser salvo, lo cual al estudiar eso descubro a los bautistas que tenían una posición más firme respecto a la necesidad del arrepentimiento de las personas para ser salvos. Eso generaba un conflicto con mucho ruido dentro de las Escrituras de los hermanos libres, y luego de estudiarlo durante unos cuantos años, decido hacerme bautista, lo cual me implicaba renunciar a ser profesor en el seminario bíblico cuando yo estaba dando clases. Me convierto en un evangélico bautista, y allí empiezo a estudiar en el seminario interno, un seminario que sigue un plan que se llama CCBP, que es Centro de Capacitación Bíblica para Pastores. Tenía aspiraciones pastorales en su momento. Y a los dos o tres años también empiezo a dar clases en ese seminario. Al año siguiente me empiezan a invitar también para dar clases en otro seminario de otra iglesia de una zona de Buenos Aires. Y yo muy contento con cómo iba progresando, aquello que a mí me encantaba, que era transmitirle a las demás las enseñanzas del Señor Jesucristo. Me encuentro en un momento dado con que se me hacen como muy pesadas estas dudas sobre los eventos futuros, y me decido a resolverlas, por lo cual me compro varios libros y me dije, bueno, vamos a estudiar este tema hasta las últimas consecuencias, aun cuando me obligue ni siquiera a salirme de los bautistas, siempre pensando que yo me iba a quedar dentro de los evangélicos. Bueno, empiezo a estudiar, estudié, estudiar, y me doy cuenta de lo que es la doctrina de los reformadores, que es una doctrina milenialista, diferente de la doctrina de los evangélicos que yo profesaba. Eso me introduce en el mundo de la teología reformada como un todo, y empiezo a darme cuenta de que las cosas que a mí me habían enseñado no eran tan ciertas ni tan firmes, sino que había muchas de suposición, de manipulación, de interpretación subjetiva, y empiezo a descubrir que lo que yo aceptaba como verdad absoluta en realidad era como una especie de una verdad y que había otras verdades, y se empieza a hacer esta idea en mi cabeza de cómo puede ser que haya múltiples verdades, y que cada uno la defienda, y lo más asombroso es que cada uno logre convencer a su grupito de religiosos de que esa es la verdad y que los otros no son la verdad. Y eso me hace llevarme a tratar de profundizar un poco más en el tema al punto tal de que me obligó a dejar de dar clases. Hablábamos fuera de cámara de que el pastor de la iglesia me empieza a preguntar qué pasaba con mi enseñanza y esta nueva teología que yo estaba adquiriendo, y le dije que los cambios eran lo suficientemente profundos y grandes como para que quisiera poner una pausa en el ministerio de la enseñanza hasta poder yo tener la tranquilidad de saber qué creer, porque realmente el cambio era muy grande, hermenéutica, doctrina de la iglesia, eventos futuros, qué es la iglesia, qué es Israel, los pactos, las promesas, un montón de cambios, un montón de áreas. O sea, había una búsqueda de la verdad, pero por lo general cuando uno está buscando la verdad siempre hay como un momento que hace como un clic, algo que a un impacto subjetivo. Kierkegaard, un gran filósofo danés, por cierto protestante, hablaba de esto de la subjetividad, no entendida como relativismo, sino que la vida cristiana es una vida tremendamente subjetiva, es el sujeto el que se salva. Y en esa vida nuestra, del sujeto, del particular, del singular, hay algo que siempre nos hace cambiar. ¿Cuál fue el clic que a vos te dijo, bueno, la verdad que por acá no va la cosa? Bueno, en mis estudios hubo una época en la que empecé a escuchar debates entre protestantes evangélicos y protestantes reformados. Particularmente porque mi hija mayor entraba en edad escolar y necesitaba determinar a qué colegio enviarlo y teníamos un colegio luterano cerca de casa. Y como los luteranos estaban entre las posibilidades como futura iglesia, yo quería salirme de los bautistas y estaba estudiando los luteranos, estaba estudiando los presbiterianos, no mucho más de eso, si bien estaba estudiando todas las confesiones, pero me moví entre esas dos. Entonces empiezo a descubrir y a preguntarme, ¿tengo que bautizar o no tengo que bautizar a mi hija? Porque si bien no me van a obligar a creer en el bautismo de los infantes, si yo quisiera poder enseñar entre los luteranos o entre los presbiterianos, voy a tener que aceptar eso como un dogma. Y encontré que estudiando las confesiones y viendo cómo cada uno defendía bautizar o no a los niños, que los reformados citaban a los padres de la iglesia como defensores ardientes del bautismo de los niños. Yo sabía que los padres de la iglesia, algunos habían bautizado a niños, pero creía que era eso, algunos, una excepción. Y los luteranos y los presbiterianos enseñaban que no, que era la regla indiscutible de la iglesia. Entonces eso me llamó la atención porque yo había estudiado a los padres de la iglesia bajo libros de historia de la iglesia y de historia y del pensamiento cristiano, libros bien de la óptica protestante, reformada. Pero esto me hizo darme cuenta como que había otra cara de la moneda de los padres de la iglesia que yo desconocía, algo que los libros que yo había leído no me habían dicho. Empecé a descubrir tristemente que en los libros protestantes hay una parte de lo que enseñaron los padres de la iglesia y la parte que no te enseñan que debe ser cerca del 90% de la enseñanza de los padres de la iglesia es justamente la parte católica que no te quieren contar porque si vos empezás a estudiar esa parte de la iglesia empezás a dudar de todo lo que te enseñan los protestantes. O sea, enseñaron los padres los padres los padres son estos primeros autores de la iglesia de los primeros siglos muchos fueron de estos discípulos de los apóstoles mismos que fueron transmitiendo lo que se conoce como la tradición de la iglesia nosotros tenemos en la iglesia católica dos grandes fuentes de la revelación las dos grandes fuentes son las sagradas escrituras y la sagrada tradición con T mayúscula no son las costumbres sino aquello que nuestro Señor Jesucristo iba enseñando oralmente y a su vez los discípulos fueron transmitiendo y murió la tradición con la muerte del último apóstol que fue San Juan que fue San Juan los padres iglesias son estos autores los primeros los discípulos de los apóstoles llamados padres apostólicos y después algunos autores más y obispos que fueron defensoras de la fe se llaman por eso apologetas o apologistas de la fe católica entonces los protestantes es decir que enseñan a los padres de la iglesia pero los enseñan parcialmente como tijereteando los contenidos y entonces por medio del bautismo se fue llegando a que también o mejor dicho por el problema existencial tuyo del bautismo de tus hijos llegaste a que los padres también bautizaron a los niños así fue y como continuó después porque salías predicando una fe protestante como era esta especie de incoherencia que veías en tu alma de decir bueno yo enseño algo pero creo otra cosa bueno en realidad para ese momento de que yo llegué al dilema del bautismo ya había cesado en la enseñanza estaba en una etapa de stand by en donde no dedicaba tiempo para estar preparando mensajes y sermones y las clases del instituto bíblico sino todo el tiempo para tratar de estudiar los padres de la iglesia empiezo a descubrir bueno que no solamente bautizaban de niños sino que bautizaban para regenerar o sea que no es el momento en que vos levantas la mano en el que sos regenerado y salvado y perdonado sino que es en el momento del bautismo que el bautismo era para regeneración que era para perdón pecados que era para el sello del Espíritu Santo para morada del Espíritu Santo un montón de cosas muy ajenas a la teología evangélica no tanto tal vez a la reformada pero sí a la evangélica empiezo a descubrir la Eucaristía empiezo a descubrir la autoridad de Roma sobre las otras iglesias la primacía de Pedro bueno un montón de cosas que realmente me empezaron a llamar la atención y empiezo a buscar a sentir la necesidad de dejar de lado los libros protestantes para tratar de buscar a los padres de la iglesia temáticamente es decir a ver si encontraba algo que me dijera bueno ¿qué creían los padres de la iglesia sobre el bautismo? ¿qué creían los padres de la iglesia sobre la venida de Cristo? ¿qué creían los padres de la iglesia sobre el celibato? y encontré varios libros mayormente compuestos por ex protestantes o evangélicos que sin hacerse católicos habían llegado a los padres de la iglesia y se habían quedado ahí como una especie de limbo teológico en donde ni se hacían católicos ni se hacían protestantes pero ellos empezaban a defender en sus libros que no existía sola fide que existía la creencia en la necesidad de las obras para confirmar la veracidad de una salvación que decían que no había sola escritura que era necesaria la tradición apostólica que hablaban del canon de la iglesia como el canon que incluye los deutrocanónicos la biblia católica digamos y no la biblia mutilada que tienen los protestantes y yo no terminaba de entender como puede ser que haya protestantes que se salieron del protestantismo y no se hicieron católicos pero enseñan las doctrinas católicas eso me llevó a entender en algún momento dado de la necesidad de ir a las fuentes primarias dejar por completo de leer compilados pasajes selectos no ir a los padres de la iglesia buscarme en internet las cartas de tal las cartas de tal las cartas de tal y empezar a leerlas encontré en un portal online un libro que se llama padres apostólicos de la traducción de Daniel Ruiz Bueno que contiene todos los escritos o los más reconocidos de los escritos del siglo I y la primera mitad del siglo II discípulos directos de los apóstoles en su gran mayoría casi todos ellos fueron obispos puestos por los apóstoles incluso hasta papas tenemos ahí en ese libro y los que fueron los discípulos de los discípulos de los apóstoles hasta la segunda generación y cuando leo en ese libro me encuentro con que solamente en ese libro el 80% de las doctrinas de la iglesia católica estaban enseñadas ahí imagínate mi sorpresa porque los padres de la iglesia ya me habían mostrado que había algo que no me habían enseñado los los protestantes imagínate mi sorpresa cuando al leer las fuentes primarias descubro a la iglesia las doctrinas de la iglesia católica en ese libro en el siglo I cuando yo pensaba que en el siglo tanto inventó el papado en el siglo tanto la eucaristía en el concilio de tanto inventaron tal cosa en el concilio de tal otro y ver esas doctrinas allí en el siglo I para mí fue como degollar al mentiroso que me estaba diciendo en la cabeza los protestantes tienen la verdad cuando en realidad todos los argumentos que me alejaban del catolicismo eran mentiras o sea que los padres la iglesia estos autores principales de los primeros siglos son los que fueron llevándolo a la verdadera fe bien los padres de la iglesia de hecho Leonardo tiene ahora un canal de youtube que está intentando hacer justamente esto por el fervor del converso la apologética católica para también incluso difundir la enseñanza de los padres ¿cómo se llama el canal que tenés de youtube? el canal se llama el depósito de la fe y justamente le puse ese nombre porque me di cuenta de que los apóstoles enseñaban que existía un conjunto de verdades que debía ser transmitido sin manchas sin error de generación en generación y le llamaban entre otros nombres el depósito de la fe en la tienda se llama el depósito un fidei que es justamente esto lo que hablamos recién de la tradición con T mayúscula ¿y cómo fue tu llegada a la iglesia católica? ¿cómo llegaste acá? ¿cómo llegamos a conocernos? llevamos casi un año de relación de amistad ¿cómo fue tu llegada? ¿cómo fue tu desembarco? bueno, ese libro me terminó de convencer de que en la iglesia católica valía la pena investigarla tal vez investigarla desde adentro todavía no estaba del todo convencido de que fuera como una especie de obligación en ese momento ya de hacerme católico pero comienzo a visitar a diferentes sacerdotes de la iglesia católica los cuales me reciben me tratan de en lo posible ayudar yo tenía un documento de varias páginas de dudas bastante pesadas y sobre todo muy puntuales sobre el tema de los padres de la iglesia y el tema de los padres de la iglesia no era un tema que todos dominaran completamente entonces a veces si bien me respondían de buena voluntad muchas cosas yo me quedaba a veces con ganas de una respuesta más concisa más concreta y por esos días estaba mi mamá aquí en Buenos Aires y ella le estaba predicando yo porque ella también es evangélica entonces yo le estaba predicando todas estas cosas que yo había descubierto y como este sacerdote con el que yo normalmente me frecuentaba estaba en un viaje misionero yo no quería dejar pasar la oportunidad de que estuviera en la mamá entonces fui a buscar a otro sacerdote y concertamos una cita con él para ir a escucharlo con mi mamá básicamente que fuera una tercera opinión que le dijera a mi mamá se esté católica y qué sorpresa cuando este sacerdote le dijo no hace falta que te hagas católica porque fuera de la iglesia católica hay salvación y yo dije no yo no conozco demasiadas cosas de los padres de la iglesia pero lo que fue muy claro para mí es que yo me tenía que hacer católico porque fuera de la iglesia católica no había salvación y eso no había tu tía no había medias tintas con eso o sea o eras o no eras entonces entré con una charla amable con ese sacerdote a tratar de decirle a mi mamá sí mami lo que este sacerdote está queriendo decir es lo mismo que te estoy diciendo yo lo que pasa es que lo estoy diciendo con mejores palabras o sea más amable entonces tenés que hacerte católica porque si no te hacés católica entre los herejes no podés ser salga entonces bueno terminó la charla qué sé yo pero mi mamá salió muy confundida y yo muy lastimado porque yo había dejado todo por hacerme católico yo ya había hablado con mi pastor para abandonar la iglesia había tenido amigos cuando les había contado que me estaba haciendo católico me habían echado de sus casas me habían maldecido pero literalmente maldecido había perdido todas mis amistades y estaba con mi esposa sola aunque ella me seguía un poquito dubitativo detrás yo ya estaba dubitativo y mi esposa me seguía todavía más dubitativo detrás yo estaba muy solo en todo este proceso entonces cuando este sacerdote me dice esto yo estaba realmente muy angustiado y mi esposa al verme así me dice ¿por qué no consultás con alguno de estos apologetas que has estado consultando? yo llevaba muchos meses muchos meses cientos de horas de ver videos de apologetas católicas como ellos explicaban la fe y me había identificado particularmente con José Plasencia porque él también había sido bautista ministro de la palabra ex pastor y había tenido un contacto interesante con los padres de la iglesia previo a su regreso a la iglesia entonces decido escribirle lo conozco le cuento mi situación él al ver mi angustia se pone a investigar en internet y encuentra tu blog y al encontrar tu blog me pasó la dirección yo me contacté con vos vía mail y bueno concertamos una cita que nos permitió conocernos y así fue que Leonardo llegó me acuerdo era un sábado en la mañana estuvimos algunas horas conversando estaba un poco como un perro apaleado imagínese que después de que un sacerdote le diga en frente de su mamá que es lo mismo hacerse católico que hacerse protestante que hacerse budista es decir encontró un cura que estaba un poco también desorientado que no tenía una buena formación quizás bueno y finalmente gracias a Dios durante todo el año 2019 Leonardo con mucha humildad él también con su señora hizo todo el catecumenado un catecumenado especial puntualmente personalizado y finalmente primero bautizamos a los niños ¿no? a los dos y después comenzó bueno fue el bautismo de tu señora porque ella tenía un bautismo que no sabemos si era realmente válido por una secta protestante por así la fórmula trinitaria ustedes saben que para que un bautismo sea válido hace falta que se bautice con la fórmula del Padre del Hijo del Espíritu Santo y haciendo lo que la iglesia hace siempre que bautiza o sea intentando borrar o sea borrando el pecado original haciendo Hijo de Dios haciendo que un niño o una persona adulta sea heredera del cielo bueno y finalmente se prepararon y terminaron casándose hace poquito así que casándose por ella católica y recibiendo la Sagrada Comunión todo esto fue una gracia muy grande para todos nosotros es un testimonio muy hermoso bueno la última pregunta Leonardo que yo no puedo dejar de hacerte cuando vos estabas ingresando a la iglesia católica estabas llegando y finalmente bueno te decidiste decir bueno esta es la la barca de salvación finalmente es este lugar con todas las las fallas humanas que uno haya tenido pero Dios te fue llevando poco a poco hasta acá ¿qué pasó cuando llegaste y te encontraste con que veías a veces divisiones contradicciones no solamente entre lo que uno cree y uno hace como a veces nos puede pasar a todo católico por ser hijos de Adán somos así sino que a veces te encontrabas con lo que sucede ahora en la iglesia que un obispo dice una cosa otro obispo dice otra cosa hay cardenales contra cardenales algunos dicen que está bien por ejemplo que no sé que se acepte el matrimonio de los homosexuales otros dicen que no que eso va contra la escritura contra la tradición contra el catecismo ¿no te parecía meterte en una especie de barco que se estaba hundiendo sabiendo que la iglesia va a estar hasta el fin de los tiempos porque está profetizada por el Señor Jesucristo pero ¿no te parecía meterte en una especie de camisa de once varas? bueno sin duda que fue difícil que lo tuve que meditar mucho pero justamente mi mi comprensión la iglesia católica vino por los padres y la iglesia y el contacto de los padres y la iglesia era el mismo o peor porque sumado a los problemas de comunicación a las herejías que constantemente surgían y que por lo general quedaban bien formadas y constituidas antes que alguien se enterara digamos y pudiera ir a sofocar el incendio que se estaba armando entonces la iglesia cristiana de los primeros siglos vivió rodeada de sacerdotes confundidos sacerdotes confundidos y un pueblo confundible fácilmente confundible y sumado a eso estaba el tema de las persecuciones o sea yo me di cuenta que el contexto en el que se formó la iglesia católica y en el que Cristo la sostuvo fue un contexto todavía más difícil actualmente no sé si teológicamente más difícil pero sí desde el punto de vista de lo que veían los cristianos y cómo tenían ellos que fortalecer su fe en Cristo para decir bueno yo estoy en la verdad esta es la verdad y aunque se me caiga el de al lado y el de la derecha y el de la izquierda yo tengo que seguir a Cristo entonces fue justamente este concepto de entender que había un depósito de la fe que estaba prometido que se iba a preservar no que todos lo iban a tener sino que se iba a preservar que dentro de la iglesia iba a haber quienes lo preservaran fue lo que me hizo justamente decir bueno vamos a buscar quienes lo tienen vamos a ver quienes son los que dentro de la iglesia más fielmente se ajustan a esa enseñanza apostólica la que yo encontré en el siglo 1 2 3 en los primeros doctores de la iglesia y bueno nada me aferré a ese concepto me aferré también mucho a una experiencia vivida personalmente cuando era protestante de un algo que terminó siendo un sisma en la congregación en donde yo iba en los hermanos libres donde yo era uno de los que estaba siendo afectados porque había gente que codiciaba por así decirlo el ministerio que yo tenía y me calumniaban mucho entonces toda esa angustia yo la volqué en una canción en donde una de las estrofas decía algo como Cristo en la barca está miremosle actuar haciendo referencia a Cristo durmiendo en el cabezal de la barca mientras que los apóstoles desesperados porque la barca parecía hundirse ¿por qué? porque Cristo sabía lo que iba a hacer pero los apóstoles no y su reproche el reproche de Cristo fue hombres de poca fe entonces yo me aferré a eso que me había ocurrido hace ya 17, 18 años atrás y lo transporté digamos a esto y bueno Cristo sabe lo que va a hacer con su iglesia sabe de qué manera la va a sostener me identifiqué mucho de alguna manera con lo que vi en Atanasio San Atanasio y el periodo del conflicto del arranismo donde él prácticamente era el único y el 90, 95% de los obispos eran arrianos no creían en la divinidad de Cristo y sin embargo yo sabía que que arriano tenía la verdad porque había leído en los padres apostólicos que Cristo era Dios o sea siglo I los discípulos de los apóstoles Cristo era Dios y me había dado cuenta de que por un momento dado en la historia de la iglesia la iglesia parecía que estaba en el fondo del mar que solo unos pocos salvavidas estaban sosteniendo la de que no se unieran desde que no se hundieran completamente y dije bueno tal vez la iglesia católica está pasando por algo similar a hoy entonces voy a seguir a San Atanasio voy a seguir su ejemplo no me voy a hacer como hicieron otros que si decidieron abjurar de la iglesia católica y por causa de sus pecados o por causa de sus obispos que esto que no me gusta esto que no me gusta esto otro y se fueron de la iglesia haciendo un sisma y que hay varios iglesias hay varios ejemplos de los padres de iglesia me aferré más bien al ejemplo persistente y tenaz de San Atanasio me aferro al depósito de la fe y aunque me destierren aunque me expulsen aunque mis amigos me echen de su casa aunque tenga que venir solo a la iglesia católica me aferro al depósito de la fe y por eso el canal se llama el depósito de la fe porque fue justamente el conocimiento de esa verdad la que me sostuvo y que a los empujones me dice tenés que hacerte católico porque acá está el depósito de la fe es interesante como la historia de la iglesia misma es como decía ese gran filósofo que fue Cicerón es maestra de la vida o sea uno no porque uno siempre intenta machacar y machacar y que no te da cuenta en que la historia no es solamente una sucesión de hechos pasados con fechas con años y con personajes no, no, no la historia sirve justamente para esto para en primer lugar conocer la vida de una persona que es la iglesia una persona espiritual si queríamos mística el cuerpo místico de Cristo pero por otro lado para darnos esperanzas porque realmente si no uno muchas veces piensa que está todo está todo perdido y resulta que la historia de la iglesia tiene muchas cosas todavía para enseñarnos bueno los padres de la iglesia estos grandes autores de los primeros siglos ayudaron a Leonardo a acercarse a la fe como lo ayudó también lo ayudaron también al carnal Newman o a Scott Hahn o a muchos otros que estaban en el mundo protestante y finalmente se acercaron y llegaron a la única iglesia verdadera que es la iglesia católica apostólica romana es bueno que este testimonio también lo vea gente hermanos cristianos que están separados que son que pertenecen a otras digamos entre comillas denominaciones cristianas pero que no quizás no conocen totalmente la el verdadero depósito de la fe o se lo han contado de modo parcial es decir se lo han contado así que bueno agradezco a Leonardo su tiempo su entrevista que finalmente gracias a Dios se pudo insertar en una pequeña comunidad católica con la santa misa con los sacramentos con su familia entera también ha sido para todos nosotros un gran beneficio una gracia muy grande siempre hay una enorme alegría cuando alguien que está en el error finalmente no solamente encuentra la verdad sino que después quiere difundirla así que bueno Dios los bendiga mucho Dios bendiga la familia de Leonardo y que no te lo encuentren uno en el tratamiento de la la gloria Gracias por ver el video.